Los 5 mejores productos para jugar HeroQuest Acabo de comprar el pack de misiones El Horror Congelado para mi juego de mesa HeroQuest y estoy muy contento. Las misiones son desafiantes y diferentes a las del juego original, lo que hace que el juego sea aún más emocionante. Además, el tema de la montaña nevada, y los monstruos congelados le dan un toque único al juego. La calidad del material es excelente y las ilustraciones son impresionantes. Lo recomendaría a cualquier fanático de los juegos de mesa y de estrategia. No puedo esperar para jugar más misiones de Avalon Hill HeroQuest. He jugado con el juego Mage of the Mirror Quest Pack de Hasbro Gaming, y debo decir que es uno de los mejores juegos de mesa que he probado. El juego tiene unas miniaturas increíbles y el tablero es muy detallado. Además, la mecánica del juego es emocionante y desafiante, lo que hace que sea muy divertido jugar con amigos y familiares. En definitiva, recomiendo altamente este juego si buscas un juego de mesa divertido y emocionante. Este juego de aventuras en mazmorras me ha sorprendido gratamente. Avalon Hill ha creado un sistema de juego muy completo y entretenido, ideal para pasar horas con amigos, y disfrutar de una experiencia de rol en un juego de mesa. La calidad de los materiales es excelente, con miniaturas detalladas y tableros bien diseñados. Además, la variedad de misiones y personajes que puedes elegir hace que cada partida sea única y emocionante. Lo recomiendo a cualquier amante de los juegos de estrategia y aventuras. Muy divertido. Recientemente compré la expansión Moradores de la Oscuridad para el juego Viajes por la Tierra Media de Fantasy Flight Games y estoy muy contento con mi compra. Esta expansión añade nuevos desafíos y enemigos al juego, lo que hace que sea aún más emocionante. Me encanta la calidad de los componentes y la atención al detalle de FFG. Además, las nuevas reglas son fáciles de entender, y se integran perfectamente con las reglas existentes del juego base. En general, recomendaría esta expansión a cualquier fanático de los juegos de mesa y estrategia. He quedado impresionado con las figuras de la colección Hero Questero de Hasbro Gaming. En especial, la miniatura de The Rogue Hero Flethorn es genial, con un nivel de detalle que no esperaba en una figura de juego de mesa. Es importante tener en cuenta que este producto requiere del sistema de juego Hero Quest para poder usarlo, pero si ya lo tienes, definitivamente querrás añadir estas figuras a tu colección. En general, muy contento con mi compra y recomendado para todos los fans de los juegos de mesa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.